Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué pasa cuando el corazón se agranda? A veces un corazón agrandado puede provocar alteraciones en el ritmo de los latidos del corazón. Los ritmos cardíacos que son demasiado lentos para mover la sangre o demasiado rápido para permitir que el corazón late adecuadamente puede provocar desmayos o en algunos casos paro cardíaco o muerte súbita. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.